Gente bonita, buenas tardes a todos mis seguidores de Chomita y su locura Aquí miren, aquí les voy a, les ando grabando ahorita este bonito bloque de la Cherry Y pues aquí estamos grabándoles aquí, como verán aquí la Cherry ya se viene Así mi gente bonita y pues aquí mostrándoles, voy a voltear un poco la cámara Para que ustedes miren como está la Cherry, así va la Cherry pintando Está bien bonito aquí, este bloque de la Cherry, ya está pintando la Cherry Miren, ahí, ya se mira la Cherry como está, que bonito se mira este bloque Ya va a venir el trabajo y ahora sí, ya se viene bien, bien bonito el trabajo ahora sí Antes que estábamos quejándonos que no había trabajo, ahora sí, ya se está viniendo el trabajo Y pues aquí es mi gente bonita, estoy aquí grabando como está este bloque de la Cherry Y pues así se mira mi gente y espero que les guste aquí, este, lo que les está grabando Chomita y sus locuras Y pues es una hermosura, miren como viene pintando tan bonito que está pintando la Cherry mi gente Pues así es mi gente bonita, pues Chomita y sus locuras haciéndoles este videíto Miren, 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 miren que bonito se mira Así es mi gente bonita, así de bonito se mira este bloquecito de la Cherry Y pues aquí los dejo con este video y espero que les guste esto que les estoy mostrando de la Cherry mi gente Y voy a voltear un poco otra vez la cámara para que sigan mirando ustedes lo que hay aquí, ok Aquí sí vamos a usar escaleras Pero ya cuando esté yo aquí, algún día que esté yo trabajando de la Cherry Pues yo les voy a volver a hacer un videíto, ahorita apenas se está pintando Y se ve muy, muy bonito Pero apenas, miren Qué hermosura Es una bendición de Dios que estamos aquí, la verdad que miren Ay, lo que Diosito hizo, miren Ay, ay, ay Yo estoy bien emocionada mi gente por estar aquí en medio de estos arbolitos Bien bonitos porque, ay, la verdad me emociona mucho Este, aquí Este, ver aquí en la Cherry Y pues así es mi gente bonita y pues Este, cuídense, compartan, comenten las locuras de Chonito Buenas tardes, Diosito que me los bendiga y que me los cuide Y pues aquí los dejo y nos vemos en otro próximo video Valeo